Gracias por ver el video. Gracias a Dios. ¿Es cierto que le estamos haciendo el trabajo gratuito? Sí, el hermano Pastor dijo que eso lo iba a tomar así como tipo de diezmos. Un diezmo para ayudarlo a usted, ¿verdad? Sí. Entonces es un cliente verdadero. Les ha sido un placer y esperamos que todo le haya salido bien, que todo siga procesando muy bien y espero que usted siga muy contento como el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.